Vio al padre de Laura sentado a una mesa comiendo en bata y zapatillas. Estamos como en un jardín y yo le digo algo que no logro recordar. Puede que le desee buen provecho o lo que sea que le digo, pero sí que recuerdo con nitidez lo que él me dice. Y lo que él me dice es que él no me ama, que nunca me ha amado, que soy yo quien se empeñó en creerlo, pero que si alguna vez hubo algo entre nosotros ya soy libre de irme porque ya nada de aquello que tal vez hubo existe ni podría existir. Él no siente lo mismo por mí. Dice que le parezco una persona muy valiosa y que me aprecia de otras maneras, pero no como mujer. Y que le crea, que no me engañe más, que solo estoy engañándome, que me lo asegura. Y yo me parece que lo encajo con una sonrisa, aunque por dentro me sienta triste, solo triste. Ya me he muerto de demasiadas maneras en esta extraña relación como para sentirme hundida y lo que hago es asentir con la cabeza. Y el siguiente recuerdo del sueño es que me estoy duchando, pero al aire libre. No sé por qué el suelo es de hierba y huele a campo y hay una brisa. Y canto, hago ruido o me río, no distingo entre los azulejos de color blanco. Quizás me haya convertido en pájaro y trino. Y tengo la espalda pegada a la pared y mis brazos me aprietan, pero quiero fingir que el golpe no me ha dolido ni siento frío. Y creo que es mi hora la que le dice a él, ¿Ves? Se lo ha tomado estupendamente. No tenías por qué preocuparte tanto por cómo se lo tomaría. Y él le contesta con una voz solemne. ¿Cómo se nota que no la conoce? Solo está disimulando. Escrito un 27 de diciembre de 2004. Son ahora las 9 horas 25 minutos del 17 de enero de 2022.